Parrandero Es que yo no entiendo lo que pasa Ya no Yo la levanté primero Sean Sean El parrandero Remix O la original La original Igual gané 1-0 para Zay Uy No va a ganar Esa es la mano Yo le dije primero Está usando la mano Ok Ok Que Mis ojos lloran por ti Esa era Mis ojos lloran por ti No, ese si comienza muy mal Si, si, si Yo Vacilos Caraluna Caraluna No, pero 2-1 Yo no sé si viene ¿Cómo es que es? ¿No es esa? Yo no sé mañana Yo no sé mañana Para que sepan A ver una apuesta Jinaz me va a dar un partido Y yo si gano Backstreet Boys Eh No, pero lleva el nombre Igual No, pero lleva el punto Sí, punto Se llama I want 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 Estás de Millonario Seguro Life is life Is life Miquela de Punta Ronto Muchas gracias Jueza Millonario será campeón Y eso es verdad Hoy me pregunto Puta La acudió rapidísimo La acudió rapidísimo Suena un medio segundo ahí No, a boda Sí Cuando lleguen los millones Cuando lleguen los millones Cáncela Cáncela Cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos Me harán invitaciones Bad Bunny Bonito más Jona Booney Obviamente Esto es como para meditar Ah, RBD 100% de RBD Enséñame No, sálvame Cinco minutos Cinco minutos Es el nombre de la canción Mejor para mí ¿Cómo? Solo quédate un rato Sí, quédate un No Solo quédate un momento Solo quédate un segundo Solo quédate Solo quédate un segundo ¿No es? Solo quédate cinco minutos ¿Un minuto? Solo quédate En silencio Esa Ay, joder Cierto Solo quédate Madre, que eso estaba brava Es que el nombre de la canción Es brava Planteamos Solo quédate un rato Solo quédate Solo quédate un minuto Quédate un minuto Cinco minutos Para, pam, 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 pam Feliz ¿Cómo es que es? Si no, chiquita dentro de mí Con un param, pam, 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 pam No, no sé Antes, antes Sí, valgo Muy feliz Fue puta vida El ganador de Sai No, que va a ser Sai Es Ginaz Fue puta vida Lo van a llevar a un partido de millos Y a un helado de Krebs Bueno, Ginny Oiga, muchas gracias por venir Los hay Espero que ponga la playlist Espero que ponga la playlist En el El vestuario De acuerdo Muchas gracias por venir A este espacio Usted es la segunda vez que lo hacemos Estuvo muy entretenido Muy chévere Estuvo muy bueno En serio Bien chévere el espacio Musical Y bueno Aplausos ahí Por favor, gánele a Santa Fe Ganándole a Santa Fe, ¿no?